¡La neta! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué rolón tan padre! Me erizó la piel, me puso la piel chinita y casi con la lágrima de pena. ¿Quién diría que mi carnal es el M. Malafé, que lo voy a sacar todo rudo, malote? No, tiene su corazón así. ¡Házmelo sucio, M. Malafé! ¿Cómo? O sea, sí, sí, tú lo voy a sacar y... ¡Ajá, ajá! No, tiene un corazón de pollo. Si no, pregúntale a Marie Claire. ¿Qué sentiste, Marie Claire? ¿Qué sentiste? ¡No, se me revolvió todo! ¡Casi lloraba! ¡Se me revolvió! ¡No, ya lloré! ¡Es que... ¡Es que está... ¡Ay, es que está horrible! ¡No, no, no! ¡Llora, llora, llora! ¡No, no, no! 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 ¡Vámonos con música mejor, ¿no? No importa que apareces en todas las secciones, desquita toda la semana que no vienes. ¡Sí, sí, sí, tú ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Manda, manda video, manda video! ¡Mientras que vienes a llorar aquí entre las piernas de Macaché! ¡Yo te sopló, yo te sopló! ¡De cuál, de cuál! ¡Ay, ya se me está dedicando! ¡Yo te sopló, yo te sopló! ¡Oh, yo te sople! ¡Ay, ya se me estáinn FINDED! ¡Ah, j our Hugh moderator y serví aquella! ¡Dis